¿Qué pasa? Sí, estaba todo frenado, Luis Miguel, la serie segunda temporada y Diego Boneta, sí, no, sí, no, no, finalmente no. Diego Boneta, le mandamos un beso, le está yendo súper bien, obviamente a nivel internacional con las películas que va estrenando. ¿Luis Miguel? No. Tampoco. No, la segunda temporada va a tener un equipo nuevo. ¿Por qué lo comunicó uno de los allegados a Luis Miguel y a alguien que tiene que ver con esta serie? Que, ordenemos un poco, termina la temporada, Luis Miguel parece ser que no se quedó muy contento porque hubieron algunas decisiones con respecto a la historia que no eran lo que él quería contar. Ojo, o sea... De la primera temporada. De la primera, estamos hablando de la primera temporada, exactamente. Termina esta primera temporada, parece que hay unas chispitas entre todo el equipo, Luis Miguel no quería contar algunas cosas, que en los guiones se le había dicho que sí, pero finalmente que a modo televisivo tuvieron que ponerlos, o desnudos o lo que sea. Como que de alguna forma el proyecto se había frenado hasta que finalmente se activó, pero se activa con un nuevo equipo. Luis Miguel pidió eso y pidió, no sé si Luis Miguel puntualmente, pero que no esté Boneta. Boneta no calificaría para ser el Luis Miguel de la segunda temporada que va a tener otra edad. Claro, lo que pasa es que ya tendría otra edad, no tiene nada que ver Boneta. Exacto, Boneta tiene casi 30 años y supuestamente van a abordar un Luis Miguel un poquito más adulto. Claro, estaríamos entrando en la época de romances, de esa tanda, ¿no? Sí, y te cuento algo. Me contaron que ayer hubo un casting importante en la Ciudad de México para la serie, que muchos de los que fueron firmaron un, nada, confidencia. Un súper contrato que me imagino con tantas teáusulas. No te puedo explicar, no les dijeron puntualmente si va a haber un nuevo Luis Miguel, pero sí están buscando personajes para la serie. Esto es totalmente que, pero cerradísimo, me lo contaron un par de amigos actores, obviamente no voy a decir nada más, pero están ya buscando a los actores. Se va a empezar a grabar dentro de tres meses, o sea que en tres meses ya empieza, ya están los libros, obviamente que Luis Miguel dio el ok. Seguramente va a estar más pendiente ahora cuando se esté realizando para que no sea que a modo televisivo termine haciendo algo que él no quiso en la primera temporada. No sabemos puntualmente por dónde va a ir, no sabemos si va a estar presente el papá, si va a estar él presente como chiquito, que la verdad que los actores que lo hacían de chico eran excelentes. Excelentes, sí, hemos hablado. Pero bueno, a Boneta supuestamente le decimos adiós. ¿Y Luis Miguel se sabe algo? ¿El casting de qué fue? Nada, nada. ¿Y él de actores? Mirá, y pregunté a mis amigos que fueron y me dijeron que no había nadie parecido ni con la edad que supuestamente quieren contar la historia de Luis Miguel. Como que fue un pedido, un casting como más masivo, sí, más de personajes. Que quizás también lo hacen para despistar, ¿no? Puede ser, puede ser. Quizás al Luis Miguel ya lo tienen. ¿Te acordás que habían dicho que nuestro símil Luis Miguel acá en Argentina había estado como fichado por parte de la producción que les parecía interesante para poder utilizarlo como Luis Miguel? Pero todavía no se sabe nada. Cuando empieza el rodaje, obviamente que nos vamos a entrar de todo, pero como te decía, hubieron algunos líos en el medio. Obviamente que este Diego Boneta, como productor también en la serie, tenía que ver con esto que suelen hacer también las plataformas y los canales de está bien, te pago esto, pero te doy también la producción del proyecto y sacás una guitita más de acá. Viste, cuando no hay por ahí para pagar el dinero que hay que pagar, ponen a algunos actores protagonistas como productores y los dejan como tranquilos que está formando parte del proyecto. Pero con esta decisión de Luis Miguel de dejarlo por fuera, yo, Diego Boneta, digo, che, pará, fui productor. ¿Por qué? Estoy apostando. Porque estoy apostando porque si no me podés... Digo, ¿eh? Sí. Y ahora me dejan afuera, es raro. Pero igual, Diego Boneta... Hace ruido, y va a hacer ruido. Va a hacer ruido. Directamente que no esté un no rotundo, ni siquiera una participación, por lo menos, ¿no? Mirá, Gaby, cuando ayer lo puse en las redes, las fanáticas de Argentina, Diego Boneta, todas diciéndome, por favor, Javi, que no. Estamos pidiendo que no, queremos que esté. Porque, aparte, con todo lo que hizo Boneta, con la forma de... ¿Qué le habrá molestado? Como para que sea no rotundo... No sé, ojo. ...en la segunda temporada. Es nada que pensar, ¿no? Chicas, ustedes que son fanáticas, saben. Quizás no le molestó puntualmente a Luis Miguel, Diego Boneta, no va por ahí. Pero quieren que Luis Miguel sea otro. Sea otro, está en otra etapa, con otra edad. Y la verdad que Boneta da más chico, ¿no? También. Pero, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. No sabemos más nada. Obviamente que esto arranca ahora. Tiraron la bombita, pum. Tres meses. En estos tres meses, Gaby, prepárate, porque vamos a tener para hablar de Luis Miguel sin parar. Pero, bueno, ya está... Lo bueno, lo importante creo es que el año que viene vamos a tener nueva temporada. No sé cuándo, porque si empiezan a grabar dentro de tres meses, quizás ya dentro de ocho o nueve veamos la nueva temporada. Bueno, tenemos tres meses para volver a ver la serie. Para refrescar. Refrescar la memoria y saber qué se viene, qué nos da el Zaya y qué lindo. Así es. Mientras tanto lo ven a Diego Boneta, las fanáticas en todas las películas que se vienen que vas a estrenar y que lo van a poder disfrutar. Y está trabajando un montón. No para, no para de trabajar. No para, no para. Es increíble, es increíble. Gracias.